Entre mi amor y yo Han de levantarse Trescientas noches Como trescientas paredes Y el mar Será una magia entre nosotros Entre mi amor y yo Han de levantarse Trescientas noches Como trescientas paredes Y el mar Será una magia entre nosotros Y el mar Será una magia entre nosotros No habrá Si no recuerdo O tardes merecidas por la pena Noches esperanzadas de mirarte Campo de mi camino Firmamento Que estoy viendo Y perdiendo Definitiva como un mármol En triste será Tu ausencia Otras tardes Entre mi amor y yo Han de levantarse Trescientas noches Como trescientas paredes Como trescientas paredes Y el mar Y el mar Será una magia entre nosotros Y el mar Será una magia entre nosotros 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 Gracias por ver el video.